Hay aventuras en Plans vs. Zombies 3, como te amo, me das un dolor de cabeza horrible al editar episodios, pero aún así, te adoro. Esta ocasión decidí reservarla para contarles un poco sobre el origen de esta serie, así que sin más, pónganse cómodos y cómodas, que nos vamos al pasado. Nos encontramos en el año 2019, año en el que yo cursaba en la secundaria. Antes que pregunten, no, no tenemos el mismo sistema educativo, y entre los 12 y 15 años se cursa la secundaria en mi país. Volviendo al punto, en aquella época yo era un joven algo gordo, con mucho fanatismo hacia los videojuegos como los de los pájaros estos, el de Bajo Terra, y claro, Plantas vs. Zombies. A decir verdad, siempre me buleaban por estos gustos, pero la verdad ni me importaba. Desde joven siempre me gustó la pintura y el dibujo, y tenía una libreta propia para ellos, aunque en la actualidad no puedes pasar dos páginas de mis libretas sin encontrarte un dibujito. Así, para entretenerme durante los momentos de aburrición en la escuela, comencé a dibujar cómics con historias de Angry Birds Star Wars, con personajes como Darth Vader y este huevón de aquí que no sé pronunciar su nombre, con diálogos y todo, aunque sin color, porque sí, me daba tremenda pereza colorearlos, así que así se quedaban. Luego de que me olvidara de este juego, decidí crear algo nuevo en lo que dedicarle mis dibujos, así comenzarían las bases para crear mi serie. Reunía personajes de la franquicia PVZ, siendo estos girasol y el lanzaguisantes de fuego, sí, mi planta favorita, XD. Lo que viene siendo los villanos ahí sería muy interesante, pues contaría con Jafar, el hechicero antagonista de Aladdin, en Doctor Som 2, Scar del Rey León y Darth Vader de mis anteriores cómics, todos ellos contando con un volcán como guarida. Así, pasaría el tiempo, creando temporadas con especiales de todo tipo, siendo muy satisfactorio para mí, hasta que la enfermedad del COVID llegara a mi país. Año 2022, había pasado algún tiempo desde el regreso a clases presenciales, y yo había olvidado todo acerca de mis cómics, pues ya no le tenía tanto interés a estos, terminando por perder todas mis libretas con estos dibujos. Durante el mes de marzo, ahí me podían ver obsesionado con conseguir el Plantas vs. Zombies 3 Pack, pues no hacía mucho que había descubierto la existencia del desarrollo de este juego. Nota, había descargado el juego de todos los sitios posibles, solo para quedar con cara de payaso al ver que no se abría, solo enterándome luego que el juego ya no funcionaba. Al fin de cuentas, sí, lograría obtener el dichoso PVZ 3 Pack. Para PC Al menos había sacado algo bueno de eso, pues al descomprimir el archivo lograría sacar todas las texturas de las plantas, al estilo del tercer juego, algo que me gustaría bastante. Un día navegando por el Youtube, me encontraría con una pequeña serie locuendo llamada Aventuras con las plantas, del creador de contenido Steven Plans, y eso me dio la inspiración suficiente para crear algo que combinara mi fanatismo hacia PVZ con mi edición de vídeos para crear una serie animada. Sabía que al ponerle un nombre similar al de Steven Plans no me convendría, además, sabía que una serie genérica de PVZ 1 o PVZ 2 sería algo ya muy utilizado, pero, entonces recordé que convenientemente tenía las texturas del PVZ 3 Pack, por lo que me puse manos a la obra. Después de crear los bocetos de los personajes, una historia para un episodio piloto y con música solo necesitaba una cosa. El nombre Sabía que la serie se trataría de las aventuras de girasol y lanzaguisantes en una dimensión al estilo 3D de PVZ 3, así que combiné el nombre de Aventuras con las plantas y PVZ 3, le di unos toques de filtros, y así nació Aventuras en Plans vs. Ones 3. Así fue que el día 30 de marzo del 2022 salió por primera vez el primer episodio de Aventuras en Plans vs. Ones 3. La verdad ha sido un largo trayecto a través de estos años, pero la serie se ha ganado muchas personas que la disfrutan, al igual que yo disfruto de hacer cada episodio para ustedes, y ver como el canal está creciendo me incentiva a seguir con todos mis planes para los futuros proyectos, Muchas gracias gente del Youtube, se les quiere. ¡Gracias!